No pasó ni un mes del especial de 500 suscriptorios, que ahora tengo que hacer otro por el de 1000 suscriptores. Qué idea. Bueno, gracias a cada una de las 1000 personas que están suscritas al canal. La verdad que me tomo muy de sorpresa, no esperaba llegar tan rápido a este número. Y no tenía idea de qué hacer, así que me salió una idea que tenía hace tiempo para un directo que era cazar al diablo sanguinario con alguna arma que no fuera la katana valiosa. Era una idea que tenía para hacer en directo, pero decidí que sería buena idea o algo distinto e interesante guardarlo para una ocasión especial como esta, que justamente salió. Porque siempre me están viendo en los directos de doble cross de GU, que casi el diablo sanguinario X ya lo casé. Pero ya sé que son vagos y no van a buscar el video en el canal, así que decidí casarlo de nuevo con lanza sombra. Pero obviamente me quedaron las manos temblorosas y sentí una indigestión en mi estómago, joder. Pero finalmente pude matar a este diablo sanguinario y van a ver acá la casa completa. No está comentada porque no me di cuenta de que tenía el micrófono apagado, así que no está comentado, pero le van a poder disfrutar igual. Está totalmente grabado. Me resultó muchísimo más sencillo con lanza sombra que con katana valerosa. Por lo que me quedé medio sorprendido. Mucho parry, mucho parry. Me llenaba bastante rápido la habilidad de evasión absoluta y podía hacer la contra prácticamente todo. Una vez más, gracias a todos. Los espero en el próximo video o directo y cuídense. Espero ser gracias de placa, robí, manto que buscan. Y nos vemos hasta el próximo video o directo. Bye bye. 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 Bye bye.